La edificación original La estructura antigua de tres pisos de concreto con azotea de concreto fue construida por la familia de la señora Clementina Herrera como apartamentos de alquiler que se mantuvo con este mismo uso a través del tiempo En el análisis arquitectónico, histórico y gráfico del edificio decidimos la estructura portante de concreto, vigas y columnas que estaba intacta de allí que la restauración de las Clementinas buscó reutilizar la estructura como parte integral del diseño Las nuevas losas internas se diseñaron utilizando un sistema de carriolas y playsem con aislamiento acústico y pisos de madera salvo la terraza que se reestructuró para hacerla nuevamente de concreto Con esta decisión fue posible seguir la misma distribución que tenía el edificio de apartamentos de Doña Clementina desarrollándose en planta baja locales comerciales rodeados de abundantes jardines habitaciones tipo apartamentos en los niveles superiores y áreas comunes todo esto coronado por una terraza abierta con una espectacular vista al océano pacífico Las Clementinas está ubicada en el área más elevada hacia el oeste del casco antiguo la cual enmarca la propiedad en un bello paisaje donde se conjugan el mar con la Panamá moderna y la Panamá histórica siguiendo este entorno el eje de restauración fue rescatar toda la esencia histórica del edificio resaltando sus detalles de herrería los elementos de concreto visto internos y externos elementos de madera conservando las aperturas de aventanamientos y puertas rescatando y reconstruyendo todos los elementos arquitectónicos presentes que reviven el esplendor original de la edificación el concepto le dio atención especial a la recuperación y rediseño de los jardines espacios con vegetación nativa enmarcados por tramos de la antigua muralla de la ciudad uno de los cuales fue utilizado durante el siglo XIX como establos y que posteriormente se convirtió de forma permanente en jardines para el embellecimiento de la ciudad en temas de sostenibilidad ambiental nos enfocamos en las diversas maneras que se puede hacer una restauración con un alto respeto a su impacto ambiental la intervención fue cautelosa preservando la estructura de hormigón original reconstruyendo las losas de madera para obtener un ambiente similar al que tuvo el edificio cuando se construyó igualmente se estructuraron las puertas y ventanas utilizando tecnología de aislamiento termoacústico con puertas y ventanas de madera en los interiores los ambientes mantuvieron un estilo clásico y fue posible recuperar muchos de los acabados históricos de las áreas comunes como lo son las escaleras cocinas y baños el área comercial fue diseñada como un restaurante con un concepto del Panamá del cambio de siglo y resaltando siempre la antigüedad del edificio la mayor parte de la madera que se utilizó en tanto en pisos puertas y muebles fue madera recuperada del fondo del lao gatún o madera reciclada buscando siempre reducir la huella ambiental algo que preocupaba muchísimo a los dueños también se reprodujeron con artesanos de Colombia los azulejos de cerámica pintados a mano que habían sido destruidos con el tiempo las pocas muestras de azulejos que se encontraron nos permitieron recrear espacios como el comedor privado del restaurante o rediseñar usando las mismas técnicas las duchas de las habitaciones el reto de toda restauración también está en el diseño y construcción de todos los equipos mecánicos necesarios para la vida hoy en día el tanque de agua bombas y aire acondicionado del local comercial fueron escondidos en la planta baja en una doble muralla que se realizó en el patio utilizando una servidumbre existente como vía de acceso esto nos permitió recuperar y resaltar íntegramente los patios y murallas que revestían todos los espacios abiertos del proyecto cabe destacar que este proyecto de restauración implicó un proceso de trabajo no solo a nivel de planos constructivos sino también en obra para poder asegurar que la restauración fuese integral en términos del método constructivo y acabados fieles al edificio original